En consecuencia, la situación, señores periodistas, y a través de ustedes, al público en general de Uaral, es que estamos en una situación agravada, donde se está permitiendo que individuos conviertan en un negocio, porque se dice que lo que les piden es una copia del DNI, una foto, obviamente su dinero, y luego le citan para entregarles estas licencias de conducir, que se aprecian, son bambas, pero, repito una vez más, señores periodistas, en el extremo que hubiesen sido otorgadas por esas provincias, en el supuesto que fuese verdad que lo han entregado, serían nulas de pleno derecho, porque no se sujetan a lo que establece el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir. ¿Usted ha conversado con el presidente de Transporte sobre ese tema? No, porque acabo de tomar conocimiento, más bien estoy generando una documentación hacia la municipalidad, a través de la federación, para que esperemos a ver si toman cartas en el asunto, porque esta denuncia tampoco no es primera vez, en el caso de Boruchirí ya se denunció anteriormente, y si bien es verdad, el anterior gerente de transporte urbano comenzó a actuar, sin embargo, entre gallos y medianoche lo sacaron, y se regresó nuevamente a la pasividad, por no decir otra cosa, de la autoridad municipal. ¿Está sorprendiendo a la municipalidad y está haciendo un perjuicio económico también a la municipalidad de Guaranzo? Evidentemente, por un lado la ilegalidad, y por otro lado, que al estar permitiéndose que esto circule sin ser intervenidos, sin ser, digamos, capturados a los delincuentes que están usando como negocio, se están perjudicando a los ingresos de la municipalidad. Ahora, recordemos amigos periodistas, que cuando hubo un problema similar años atrás, en la época del señor Uribe, ¿qué hizo el señor Uribe? Dentro de las pocas cosas buenas, ¿qué hizo? Dio una disposición para que por 18 soles se regularicen esas licencias bambas, y procedieron a regularizar. Es decir, la autoridad tiene en sus manos, no sólo para que coordine con la fiscalía, para que coordine con la PNP, que parece que no existe, y en todo caso son cómplices de esto, para que coordine con la Defensoría del Pueblo y se ponga el coto a esta gama de ilegalidades acá en la provincia de Guaranzo. Cuando no se ha tramitado o no se ha obtenido conforme a lo que establece el artículo 14, esas licencias son nulas de pleno derecho. Es decir, no existen.